Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gato Tom y sus amigos, bienvenidos al cumpleaños del Gato Tom ¡Dios mío! ¡Es una toca gigante! ¡También haremos castillos de arena! ¡Será genial! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Javier, que te caes! ¡Jugaremos al fútbol todos juntos! ¡Vamos! ¡Wow, qué chillena, Ginge! ¡También iremos a la casa del árbol! ¡Donde está Ginge con sus amigos! ¡Comeremos pimiento! ¡Lo odiamos! ¡Pero aún así lo comemos! ¡Oh! ¡Ben está durmiendo! ¡Vamos a despertarle! ¡Despierta, Ben! ¡Despierta! ¡No! ¡Es un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Oh! ¡Es beca! ¡Es beca! ¡Es beca! ¡Nos quería gastar una broma! ¡Vamos! ¡Tom! ¡Tom, Ben! ¡Hala! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gocho! ¿Qué quieres, Hank? ¿Quieres que vayamos juntos a jugar al fútbol? ¿Sí? ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Alota! ¡Pásamela a mí también! ¡Venga! 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 ¡Venga, Hank! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Pásamela que chuto! ¡Mira qué calidad tengo! ¡Mira qué calidad tengo! ¡Oh, no! ¿Qué hace? ¡Con la espalda! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué bota! ¡Eso no es hacedlo! ¡No es hacedlo! ¡A ver con la cabeza! ¡A ver con la cabeza! ¡Venga! ¡Tira algunos tiros! ¡Tira algunos tiros! ¡Ah! ¡Qué bueno soy! ¡Lo para todo! ¡Venga, Hank! ¡Tira más! ¡Tira más! ¡Una bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Vamos! ¡Ni la viste, Tom! ¡Ni la viste! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Dónde está Beca! ¡Aquí está Beca! ¡Al baño! ¡Al baño, Beca! ¡Y tú también, Ángela! ¡Ven, quiere jugar a las canicas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Begca tiene hambre! ¡Pues toma pimiento! ¡Agua! ¡Aaah! ¡Que explota! ¡Toma manzana! ¡Venga! ¡Cómetelo todo! ¿Y no quieres más? ¡Pues toma! ¡Toma! 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 ¡Come! 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 ¡Que comas! ¡Pues nada! ¡Muy mal! ¡Vamos, Tom! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está la Jinger? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué te parece si jugamos a las canicas? ¡Pues me parece genial! ¡Sería un juego muy divertido! ¡Pero Ángela quiere bañar al oso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor oso! ¡Esponja! 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 ¡Y también tenemos agua! ¡Agua para el señor oso! ¡Oh, señor oso! ¡Oh! 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 damos un sacado. ¡El señoroso está quedando magnífico! ¡Vamos señoroso! ¡Quiero tirar unos globos! ¡Vamos! ¡Incha unos globos! ¡Esos globos! ¡Sí! ¡Muy bien Beca! ¡Oh! ¡Más canicas! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Kinger! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Pero antes estoy aquí al baño! ¡Venga a pis! ¡Dios! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Qué asco! ¡Hinger! ¡Te has cagado! ¡Báñate! ¡Báñate! ¡Qué mal fatal! ¡Esas canicas me encantan! ¡Me encantan! ¡No! 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 ¿Qué quiere decir? ¡Venga! ¡A jugar ahí con Beca! ¡Venga! ¡Tira globos! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Toma! ¡Batalla de globos de agua! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tom! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Te la comiste, Tom! ¡Toma! ¡Está empapado, Tom! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Cójala! ¡Tom! ¡Ah! ¡Ha sido Ben! ¡Ha caído! ¡Toma! ¡Han! ¡Venga! ¡Ben! ¡Tom! ¡Ah! ¡Ya montamos! ¡Ha empapado! ¡Ah! ¡Hinger! ¡Ha sido Hinger el que ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, Tom! ¡Hinger! ¡Ángela! ¡Ben! ¡Han! ¡Bekka! ¡Tom! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha mojado Tom otra vez! ¡Ángela! ¡Ángela, Ben! ¡Hinger! ¡Hinger! ¡Hank! ¡Tom! ¡Ojo a Tom! ¡Ojo a Tom! ¡Ojo a Tom! ¡Ojo a Tom que va por Ángela! ¡Va por su novia! ¡Toma! ¡Mujada! ¡Ángela! ¡Ginger! ¡Ángela! ¡Ginger! ¡Ya verás! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar, Ángela! ¡Toma! ¡Uh! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Ah! ¡Mojado! ¡Mojado Tom! ¡Finger! ¡Ben! ¡Ojo a Ben! ¡Ojo a Ben! ¡Ojo a Ben que va por Hank! ¡Ángela! ¡Finger! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tom! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mojado! ¡Vamos! ¡Juego a los saltos! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ay! ¡Salta! ¡No! ¡Esto cada vez no me has acelerado! ¡Esto es más complicado! ¡Ay! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Ángela Cuidado Ha caído Han No Sube acá la gente Salta, salta No, salta Ángela Cuidado Ángela Ha caído Ángela Ha caído Ángela Jajaja Ja ja jajajajajajaja He Jajaja He Jajaja 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 Y como no Nos vamo' de viaje Es un avalido amigo ¡No! ¡Nos vamos de tiendas! ¡Nos vamos de tiendas! ¡A ver que me toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora es hora de descansar! ¡Es hora de descansar este nuevo capítulo! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Nos mando un besito a todos! ¡Un saludo! ¡No! Mmm... ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Kat Gameplay! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Kat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 suscríbete!